En Argentina nos hemos dado cuenta de la importancia de los números. Quizás en otros países vemos que las estadísticas o las estadísticas públicas siempre en los estados forman un nicho, un reducto donde están los estadísticos, que son gente rara que hace estadísticas. Pero en Argentina nos dimos cuenta que cuando faltaron las estadísticas hubo muchos efectos y la sociedad en general pidió por mejores estadísticas. En aquellos campos donde no hay. Las estadísticas que producen el INDEC cubren todas las variables, no solo las económicas, también las sociales, los censos. Entonces la producción estadística que hace el INDEC como organismo y interrector del Sistema Estadístico Nacional es muy importante y lo vemos en todos los actos diarios, tanto del gobierno en general, las diferentes jurisdicciones, como también el sector privado y las universidades. Es uno de los insumos principales para hacer investigación, por ejemplo. Entonces, si me preguntas, sí, la estadística pública es uno de los principales insumos, los datos para poder hacer políticas públicas eficientes, para poder tomar mejores decisiones en el ámbito económico y también para poder hacer investigación, academia y poder llegar a un análisis más profundo de la realidad argentina. ¿En qué condiciones se encuentran trabajando teniendo en cuenta que en un momento se había creado una mala imagen del INDEC? Sí, bueno, el gobierno actual, a través de un decreto de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional en el año 2016, durante todo un año, el INDEC estuvo en una etapa de reestructuración en el marco de una emergencia. Se ha hecho toda una transformación en la institución, tanto en el ámbito estadístico como organizativo. Y hoy yo te diría que el INDEC ha vuelto al lugar donde tenía que estar, ha vuelto a ser un referente, ha vuelto a tener la legitimidad y sobre todo algo que cuesta mucho tiempo construir y que es nuestro principal insumo, que es la credibilidad y la confianza de quien nos responde. Y eso lleva tiempo, hemos hecho muchos avances en ese sentido y por eso estamos tranquilos con las estadísticas que producimos, pero es un proceso que va a llevar más tiempo. Porque quien responde tiene que hacerlo en un marco de confianza para poder muchas veces dar información sensible en un ámbito de confidencialidad, de secreto estadístico, que respetamos a rajatabla y que es, por supuesto, digo nuevamente, el principal insumo porque si no, no podemos hacer números fiables y veraces.